El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. Cuento 24 Lo que sucedió a un rey que quería probar a sus tres hijos. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero y le dijo Patronio, en mi casa se crían y educan muchos mancebos, que son hijos de grandes señores o de simples hidalgos y en los cuales puedo ver cualidades muy diferentes. Por vuestro buen juicio y hasta donde os sea posible, os ruego que me digáis quiénes de esos mancebos llegarán a ser hombres cabales. Señor conde, contestó Patronio, esto que me decís es difícil saberlo con certeza, pues no podemos conocer las cosas que están por venir, y lo que preguntáis es cosa futura, por lo que no podemos saberlo con certidumbre. Más lo poco que de esto podemos intuir es por ciertos rasgos que aparecen en los jóvenes, tanto por dentro como por fuera. Así podemos observar por fuera que la cara, la postura, el color, la forma del cuerpo y de los miembros son un reflejo de la constitución de los órganos más importantes, como el corazón, el cerebro o el hígado. Como el corazón, el cerebro, como el corazón, el cerebro o el hígado. Aunque son señales, nada podemos saber por ellas con exactitud, pues pocas veces concuerdan estas, pues pocas veces concuerdan estas, ya que si unas apuntan una cualidad, otras indican la contraria. Con todo, las cosas, las cosas suelen suceder según los indicios de estas señales. Los indicios más seguros son la cara, y sobre todo la mirada, así como la postura, que por muy pocas veces nos engañan. No penséis que se llama apuesto al ser un hombre guapo o feo, pues muchos hombres son bellos y gentiles, y no tienen la postura de hombre, y otros que parecen feos tienen mucha gracia y atractivo. La forma del cuerpo y de los miembros son señales de la constitución del hombre, y nos indican si será valiente o cobarde. Aunque, con todo, estas señales no revelan con certeza cómo serán sus obras. Como os digo, son simples señales, y ello quiere decir que no son muy seguras. Pues la señal solo... muy seguras, pues la señal solo nos hace presumir que pueda ocurrir así. En fin, estas son las señales externas, que siempre resultan poco fiables para responder a lo que me preguntáis. Sin embargo, para conocer a los mancebos, son mucho más indicativas las señales interiores. Y así, me gustaría que supierais cómo probó un rey moro a sus tres hijos, para saber quién habría de ocupar el trono a su muerte. El conde le rogó que así lo hiciera. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, un rey moro tenía tres hijos y como el padre puede dejar el trono al hijo que quiera, cuando se hizo viejo, los hombres más ilustres de su reino le rogaron que indicara cuál de sus tres hijos le sucedería en el trono. El rey contestó que, pasado un mes, les daría la respuesta. Al cabo de unos días, una tarde, dijo el rey a su hijo mayor que al día siguiente, de madrugada, quería cabalgar y deseaba que lo acompañara. Aquella mañana llegó el infante mayor a la cámara del rey, pero no tan pronto como su padre le había ordenado. Cuando llegó, le dijo el rey que quería vestirse y que le hiciera traer la ropa. El infante mandó al camarero que la trajese, pero el camarero le preguntó qué ropa quería el rey. El infante volvió a preguntárselo a su padre, el cual respondió que quería la aljuba. El infante volvió y dijo al camarero que el rey quería la aljuba. El camarero le preguntó qué manto llevaría el rey y el infante hubo de regresar junto al monarca para preguntárselo. Así ocurrió con cada vestidura, yendo y viniendo el infante con las preguntas, hasta que el rey lo tuvo preparado todo. Entonces vino el camarero, que vistió y calzó al monarca. Cuando el rey estuvo ya vestido y calzado, mandó al infante que le hiciera traer un caballo. Y el infante se lo dijo al caballerizo. Este le preguntó qué caballo quería el rey. El infante volvió a preguntárselo a su padre, y lo mismo ocurrió con la silla de montar, el freno, la espada y las espuelas. Es decir, con todos los aparejos necesarios para cabalgar, preguntándole siempre al rey lo que quería. Cuando ya estaba todo preparado, dijo el rey al infante que no podía dar el paseo a caballo, pero que fuera él por la ciudad y se fijara bien en todas las cosas que viera, para que luego se las contara. El infante cabalgó en compañía de los hombres más ilustres de la corte y con músicos que tocaban tambores, timbales y toda clase de instrumentos. El infante dio un paseo por la ciudad y cuando volvió junto al rey, este le preguntó qué opinaba de lo que había visto. Le contestó el infante que todo estaba muy bien, salvo los timbales y tambores, que hacían mucho ruido. Pasados algunos días, el rey mandó al hijo segundo que fuese a su cámara por la mañana. El infante así lo hizo. El rey lo sometió a las mismas pruebas que al hermano mayor. El segundo obró como su hermano y respondió con las mismas palabras que su hermano. Y al cabo de pocos días, el rey mandó al hijo menor que viniese a verlo muy temprano. El infante madrugó mucho y se fue a las habitaciones del rey, donde esperó a que el rey se despertara. Cuando su padre estuvo dispuesto, entró en la cámara real el hijo menor, que se postró ante su padre en señal de sumisión y respeto. El rey le ordenó que le trajeran la ropa. El infante le preguntó lo que quería ponerse para vestir y calzar. Y de una sola vez fue por todo y se lo trajo, no queriendo ni permitiendo que nadie le vistiera sino él. Con lo que daba a entender que se sentía orgulloso de que su padre, el rey, se viera cuidado y atendido solamente por él, pues era su padre y merecía cuantas atenciones le pudiera otorgar. Cuando el rey ya estaba vestido y calzado, ordenó al infante que hiciera traer su caballo. El infante le preguntó qué caballo deseaba, así como todo lo necesario para cabalgar, como la silla, el freno y la espada. También le preguntó quién quería que lo acompañase y cuántas cosas podría necesitar. Hecho esto, de una sola vez lo trajo todo y lo dispuso como el rey había ordenado. Cuando estaba todo dispuesto, el rey dijo al infante que no quería salir a pasear, que fuera él solo y que luego le contase cuanto viera. El infante salió a caballo acompañado por cortesanos y caballeros, como lo habían hecho sus dos hermanos. Ninguno de ellos sabía qué pretendía el rey actuando así. Cuando el infante salió, mandó que le enseñaran el interior de la ciudad, las calles, el lugar donde se guardaba el tesoro real, las mezquitas y todos los monumentos. También preguntó cuántas personas vivían allí. Después salió fuera de las murallas y mandó que lo acompañasen todos los hombres de armas, de a pie y de a caballo, pidiéndoles que combatieran y le hicieran una demostración de su habilidad con las armas y cuántos ejercicios de ataque y defensa supieran. Luego revisó murallas, torres y fortalezas de la ciudad y, cuando lo hubo visto todo, volvió junto a su padre el rey. Regresó a palacio entrada la noche. El rey le preguntó por las cosas que había visto, contestándole el infante que, con su permiso, le diría la verdad. El rey y su padre le ordenó que se la dijera, so pena de perder su bendición. El infante le respondió que, aunque lo consideraba un buen rey, no lo era tanto, pues, si lo hubiera sido, como tenía tan buenos soldados y caballeros, tanto poder y tantos bienes, ya habría conquistado todo el mundo. Al rey le agradó mucho esta crítica sincera y aguda que le hizo el infante, por lo que, al llegar el plazo que había señalado a sus nobles, le señaló como heredero al hijo menor. El rey, señor conde, actuó así por las señales que vio en cada uno de sus hijos, pues, aunque hubiera preferido que le sucediera cualquiera de los otros dos, no lo juzgó acertado y eligió al menor por su prudencia. Y vos, señor conde, si queréis saber qué mancebo será hombre más valioso, fijaos en estas cosas y así podréis intuir algo y aún bastante de lo que cada uno llegará a ser. Al conde le agradó mucho lo que Patronio le contó, y como don Juan pensó que era un buen cuento, lo mandó poner en este libro e hizo estos versos que dicen así Por palabras y hechos bien podrás conocer en jóvenes mancebos qué llegarán a ser.